guerra de alfombras rojas en el festival de venecia de metos de mir y can yaman se enfrentarán en el mismo festival el próximo año bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran amigos en un momento en que los actores turcos atraen cada vez más la atención en el ámbito internacional ya se espera con impaciencia el festival de cine de venecia del próximo año y por supuesto una de las mayores sorpresas de este año es la posibilidad de que dos nombres gigantes se enfrenten en el festival de metos de mir y can yaman el hecho de que ambos actores aparezcan en el ámbito internacional con sus proyectos hace pensar que puede haber guerras de alfombra roja en venecia parece que de metos de mir por un lado se desafiarán en la alfombra roja con su película mística y de suspense jeans wedding y por otro lado can yaman con su serie de televisión de gran producción sandokan de metos de mir y el viento de la boda de los genios si bien de metos de mir es conocida por su éxito en la industria de las series de televisión en turquía se está preparando para ingresar al mundo de los festivales por primera vez con la película thriller induguno esta película del género de misticismo y thriller es una producción en la que os de mir aparecerá ante el público con un personaje diferente al que jamás haya interpretado si todo va según lo previsto esta película competirá en el festival de cine de venecia y de met será uno de los nombres que representarán a turquía en el festival los fans esperan ver a de metos de mir en la alfombra roja del festival ya en las redes sociales de met brillará en el festival comentarios como estamos ansiosos por verlo en la alfombra roja están volando por ahí parece que la elegancia y nobleza que os de mir mostrará en el festival será uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas can jaman y la leyenda de sandokan por otro lado está la serie sandokan de gran producción de can jaman esta serie de acción de producción italiana se considera uno de los pasos más importantes en la carrera internacional de jaman la posibilidad de que la serie sandokan se estrene en el festival de cine de venecia emocionó mucho a los fans de can jaman lo seguro es que can jaman aparecerá en la alfombra roja con este proyecto gigante y sus fans no lo dejarán sólo en el festival las redes sociales ya dicen can jaman y de metos de mir están en el mismo festival comentarios como aún no está claro quién deslumbrará más en la alfombra roja están en el orden del día el encuentro de estos dos nombres famosos cuyos nombres alguna vez se asociaron frecuentemente con rumores de amor en el mismo festival parece tener un gran impacto en el mundo de las revistas quién brillará más en la alfombra roja el mundo de las revistas ya ha empezado a hablar de la rivalidad en la alfombra roja entre estos dos en particular el hecho de que los dos sean examantes y se los compare con frecuencia alimentará aún más esta rivalidad los fans ya están divididos en dos de met definitivamente brillará más que can en la alfombra roja refleja mejor el espíritu del festival mientras que hay quienes dicen el carisma de can jaman alcanzará un nivel completamente nuevo con sandokan nadie puede competir con ella también hay quienes dicen aún no es seguro si estos dos se enfrentarán en el festival de cine de venecia pero de ser así lo cierto es que la carrera por el estilo y el prestigio que se desarrollará en la alfombra roja dará que hablar durante mucho tiempo como resultado el festival de este año puede ser testigo de grandes sorpresas y momentos inolvidables para los fanáticos de demetos de mir y can yaman el nuevo proyecto de demetos de mir la boda de los genios generó gran emoción arrasará las pantallas con su compañero khan yildirim demetos de mir la brillante estrella de la televisión turca se prepara esta vez para encontrarse con sus fans con una película del festival después de su exitosa actuación en la serie de televisión adim fara durante mucho tiempo ha sido una cuestión de curiosidad en qué proyecto participará os de mir la espera finalmente terminó y la bella actriz regresa a la pantalla grande con la película jeans wedding este impresionante proyecto generó gran entusiasmo entre los fans de os de mir además se ha anunciado su compañero principal en la película el guapo actor khan yildirim emoción cinematográfica del festival la boda de los genios demetos de mir que recibió ofertas de muchos proyectos prefirió descansar un rato y esperar el proyecto adecuado para trazar una dirección diferente en su carrera su regreso con una producción que colmaría las expectativas de sus fans dejó en evidencia una vez más su asertividad en su carrera los fans de os de mir estaban muy contentos de que la película jeans wedding tuviera una historia mística e impresionante y que esta historia apareciera en muchos festivales internacionales aunque el tema de la película ya sigue siendo un misterio ha creado un gran impacto en las redes sociales debido a la temática de la película y su objetivo de festival khan yildirim y demetos de mir un nuevo dúo finalmente la participación de khan yildirim en la película en la que se anunció que yanssen también estaría en el reparto fortaleció aún más el proyecto khan yildirim interpretará al hermano pequeño que cambia todos los equilibrios de la película con el personaje halid el hecho de que demetos de mir y khan yildirim compartirán el papel principal ya ha llamado mucho la atención especial cientos de comentarios comenzaron a surgir en las redes sociales sobre esta nueva alianza muchos fans piensan que la energía de este dúo será muy fuerte en la pantalla la energía de de meta hace que cada proyecto explote ya se habla de su armonía con khan yildirim comentarios como estos se expresan con frecuencia en las redes sociales la vida privada de demetos de mir la vida amorosa en un ritmo de trabajo ajetreado la vida privada de demetos de mir que ha entrado rápidamente en esta nueva etapa de su carrera también atrae mucha atención os de mir que recientemente puso fin a su matrimonio con ogud ancos afirmó que prefería centrarse en su trabajo estos días sin embargo sus fans nunca dejan de cotillear sobre su vida amorosa algunos fanáticos sugieren que la nueva asociación de demetos de mir con khan yildirim puede llevar a un nuevo acercamiento fuera del set en particular la energía del dúo de met y khan es muy fuerte me pregunto si su química en el set se reflejará en la vida real comentarios como estos dan que hablar en las redes sociales sin embargo se sabe que os de mir está completamente centrado en su carrera por ahora y parece haber dejado por ahora los nuevos rumores de amor en un segundo plano opiniones y expectativas de los fans los fanáticos se emocionaron en las redes sociales cuando escucharon que demetos de mir participaría en la película jeans wedding mucha gente interpretó su paso al cine de festivales como un gran éxito para su carrera especialmente sus fans dijeron demet tiene éxito en todos los campos ahora es el momento de ganar premios en festivales internacionales compartió mensajes de apoyo como la participación de khan yildirim también fue recibida positivamente entre los aficionados de met y khan están en el mismo proyecto estos dos talentos arrasarán en la pantalla sus comentarios muestran que los fans están ansiosos por ver a este nuevo dúo como resultado el proyecto la boda de los genios de demetos de mir y su asociación con khan yildirim ya es candidato a ser uno de los proyectos más comentados de 2024 parece que tanto este nuevo período en la carrera de demet como la atmósfera enérgica en los sets mantendrán al público pegado a las pantallas hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final nos vemos en el próximo vídeo quédense con salud y cariño chao